Y al final ni te lo merecías. Lucerito Mijares recibe ayuda de Lalo Capetillo para ponerse cómoda. En la plática que mantuvieron los herederos con Isabela Scurain, se dieron momentos bastante particulares entre sí, destacándose de los favoritos con Lucerito Mijares y Lalo Capetillo, la dupla conocida como La Luce. Misma que si bien no ha confirmado un propio amor, los fanáticos no nos rendimos. Pues con la dinámica de, abre la caja de, que Lucerito y Lalo volvieron a dar de que hablar, sobre todo al demostrar otra vez su gran química. Sino que en un momento, mientras Mía estaba hablando acerca de las dificultades de ser una propia cantante, la interrumpe al quejarse Lucerito, provocando que Isabela y Joss le preguntaran qué estaba pasando, a lo que ella corresponde. ¿Qué me tengo que poner derechita? Mientras colocaba su mano curiosamente en la mano de Lalito, recordando a la Pandora así, que estuvo insistiéndole de darle un cojín, para que así estuviera cómoda. ¿Estás bien? Ah, ya te regañaron. Te estuve diciendo que te ponía un cojín atrás, princesa, destacándose como Lucerito. Tenía una de sus manos en las piernas de Lalo, sin quitar la propia mirada de él, ya que el cantante le estaba poniendo una almohada atrás. Sin embargo, Lucero le niega esto, por lo cual otra vez el hijo de Bibi Gaitán, le ayuda a acomodar el propio cojín, preguntándole si en verdad no quería el propio, por lo cual la joven un poco indecisa finalmente corresponde. No, sí, pero no, provocando la risa de su gran amigo, volviendo a agregar ella. Sí, pero la mitad, por lo cual muy caballeroso como suele ser, le pregunta, ¿segura? Mientras todavía batallaba con el propio cojín. Y un hecho que nadie pasó por alto, es que Lucerito mantenía su mano en la rodilla de Lalo, sino que en un momento también le quitó una pelucita, mientras este platicaba con Isabel Lascurain, mientras que en otro momento tal pareciera que Lucerito le da uno de sus anillos a Lalo, por lo cual mientras Mía habla, los dos se miran haciéndose señas con el anillo, ya que el hijo de Bibi Gaitán le mostraba que le quedaba muy bien en su meñique, para después observar su mano con el anillo y jugar con este, provocando obvios comentarios acerca de su propio ship.